era ilícito. ¿Por qué? Porque si se hacía en presencia del profeta sallallahu alayhi wa sallam y él no decía nada, significaba que estaba siendo aprobado por él. Nosotros como musulmanes comunes, no como profetas de Allah, sino como musulmanes comunes, el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dijo, si ven algo malo que se está realizando, cámbienlo con la mano, es decir, con la acción. Si no pueden, entonces con la palabra. Si ven que se está realizando algo malo, traten de aconsejar para que la persona deje de hacer eso malo que está haciendo. Y si tampoco pueden, entonces niéguenlo en el corazón. Y ese es el estado más bajo de la fe. Así termina el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Lo que nos está queriendo decir en este hadith el profeta es que nosotros como seres humanos, como musulmanes, tenemos que actuar acorde a nuestras posibilidades. Si tenemos autoridad, por ejemplo en nuestra casa, o somos los imames de una mezquita, o somos los gobernantes de una sociedad musulmana, y vemos que se está realizando una acción ilícita, tenemos la autoridad, tenemos que cambiarla con la mano, es decir, con la acción. Ir y prohibirlo, es decir, por ejemplo a nuestro hijo, eso no se puede hacer. Eso es haram, tenemos la autoridad para hacerlo. ¿Qué pasa si no tenemos la autoridad porque es una persona igual que nosotros? Tenemos la posibilidad del habla, de aconsejar. Es una responsabilidad como musulmanes. Lo que tenemos que hacer es intentar cambiar ese mal a través de las palabras. Ir y aconsejar a este hermano y decirle, esto está prohibido en el Islam, por tal y tal evidencia, deja de hacerlo. ¿Qué pasa si no tenemos esa posibilidad de hablar, ya sea porque no somos escuchados, o porque por alguna situación en particular nos han prohibido hablar? Por ejemplo, en una mezquita dicen, en esta mezquita el único que puede dar consejo es el imán. Y uno entra a esta mezquita y encuentra a un hermano haciendo lo que está mal. Y sabe que la gente es muy susceptible y que si uno dice algo, lo van a criticar inmediatamente. Entonces en esa situación el musulmán que ha sido obligado a no decir, tiene que callar. Y le queda la última instancia que es negar en su corazón aquello que está mal. Y el profeta nos aclara que esto de negar en el corazón es el estado más bajo de la fe. Es decir, que si un musulmán pasa delante de algo que se está haciendo mal y ni siquiera lo niega en su corazón, ni siquiera siente repulsión por ese mal que se está realizando, significa que su corazón no tiene fe. Es decir, que es una buena medida para nosotros para examinar nuestro corazón. Si pasamos por la calle delante de algo que es evidentemente prohibido en el Islam y eso no nos produce repulsión en el corazón, significa que algo malo hay con nuestra fe. Y esto es una característica que tiene el musulmán común. Pero el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, no tenía esta característica. El profeta, por ser el profeta de Allah, si él veía algo que estaba mal inmediatamente, tenía que decir. Porque si él no decía nada, significaba que estaba aprobado. O sea, que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, si pasaba delante de una acción que era incorrecta, inmediatamente tenía que evidenciar que eso era ilícito. Como existen muchos hadices del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, de esta característica. Y por eso es que los compañeros del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, después de la muerte del profeta, si se daba una situación, ellos decían, como por ejemplo, en la planificación familiar. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, evidenció que es lícito practicar algún método de planificación familiar. Y los sahabas, después de la muerte del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, respecto a un método que se utilizaba en aquella época, que se llamaba el azl, o el coitus interruptus, como se llama en idioma español, los sahabas solían decir, después de la muerte del profeta, nosotros realizábamos esa obra en vida del profeta y el Corán no lo prohibió. Es decir, que el hecho de que fuera un método conocido en la época del profeta, que ellos lo practicaran, y el Corán no lo prohibieran, ni el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, hablar en contra de ello, los sahabas lo consideraban una aprobación del profeta, de que eso podía practicarse. Entonces dijimos que la sunna encierra los dichos del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, las obras que se narran de él, como por ejemplo a Aisha diciendo, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, su carácter era el Corán. Diciendo que la forma de tratar el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a su esposa en la relación familiar, era tal como la describía el Corán. Entonces, estas no son palabras del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sino que son hechos. Esto también entra dentro de lo que es la sunna. Esta sunna, para ser aceptable como sunna y como prueba en la legislación, tiene que haber sido transmitida a nosotros por los sahabas con una cadena auténtica de narradores. Esa es otra ciencia que en este momento no la vamos a explicar, que es mustalah al-hadith, o la ciencia por la cual se puede autentificar o verificar la autenticidad de las narraciones. Entonces, si alguna de estas cadenas de narración tiene alguna enfermedad o algún defecto, y por lo tanto no estamos seguros que esas palabras realmente hayan salido de la boca del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, o que ese acto lo haya hecho o no lo haya hecho el profeta, por la existencia de esta duda, no la podemos usar como prueba en la legislación y por lo tanto no podemos decir que algo es lícito o ilícito basado en esa prueba que no es tal, porque no es auténtica. Es decir que para que sea auténtica la sunna tiene que tener una cadena completa de narradores sin ninguna enfermedad o ninguna deficiencia en esta cadena. Y esto se estudia a través de otra ciencia completamente distinta. Eso es lo que es la sunna. Entonces dijimos dichos, hechos y aprobaciones implícitas del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, transmitidas a través de sus compañeros con una cadena de narración auténtica. Esa es la segunda de las fuentes fundamentales y primarias de la legislación islámica. Y como ejemplo podemos citar el hadith del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que dice Sallu kamara'aytumuni usalli Hagan la oración tal cual me habéis visto que yo la realicé. O un hadith que dice Es decir, tomen de mí sus ritos de adoración. Entonces vimos en la primera de las fuentes que la obligatoriedad de la oración llega a través del Corán. Es decir, nosotros sabemos que la oración es uno de los pilares del Islam. Y que es obligatoria porque dice en el sagrado Corán es decir, establezcan la oración. Ahora ¿Cómo se establece la oración? ¿Cómo se realiza la oración? Los momentos de la oración ¿Cuántas racas tiene cada oración? ¿Qué es lo que se dice en cada una de estas racas o en cada una de estas posiciones? ¿Cómo se establece? Se establece a través de la zunda. Entonces este es el ejemplo que podemos citar sobre la zunda. Con estas dos completamos lo que son las fuentes primarias o fundamentales de la legislación y que dijimos que cualquier veredicto que salga a través de estas dos fuentes es inmodificable. Nació así con el Islam y va a terminar con el final de la humanidad de esa manera y estos veredictos no cambian. Ahora vamos a las otras dos herramientas o fuentes que son el consenso de los sabios y la comparación analógica que estas sí pueden son herramientas que utilizan los sabios para llegar a veredictos en un momento y en un lugar pero que pueden ser variables. Es decir, pueden servir para una época y pueden no servir para otra época y otra situación. Cuando hablamos del Ismá o consenso de los sabios nos referimos al consenso primero de los sahabas. Es decir, cuando nosotros describimos cómo era el método dijimos que primero se recurre al Corán después se recurre a la Sunna y después se recurre a los dichos de los sahabas. Es decir, el consenso que haya tenido los sahabas sobre una situación. Si los sahabas tuvieron un consenso sobre una situación entonces ese consenso representa para nosotros una herramienta en la que